Hola camaradas del mundo underground, mi nombre es Robert Rodríguez. En esta ocasión traemos pues a revisión una maquetita coqueta de Mario Bros. Entonces vamos a ver qué es lo que nos ofrece esta maquetita que fue un pedido de uno de nuestros seguidores y amigos, nuestro queridísimo amigo Alex Orozco. Y bueno, pues vamos a ver qué nos ofrece esta bonita maqueta, ¿no? Entonces vamos a iniciar con este videazo. Mi nombre es Robert y pues comencemos con este video de Mario Bros. Pues aquí ya liberamos algunas de las piezas. Tenemos pues varias versiones de Mario. Tenemos ahora a Longuito. Tenemos al Mario otra vez, versión boda. Y tenemos una princesa Peach. Tenemos a un en Mugi. Y un Mario Bros. pues acá, ¿no? Como campista, ¿no? O sea, tenemos variedad. Camaradas underground, pues ahora sí que si a ustedes les gusta el bootleg mexicano, pues recuerden dejar su poderosísimo like, suscribirse, activen la campana de notificaciones. Estamos a nada de los 3,000 suscriptores. Entonces, pues, ¿qué esperas para suscribirte si has llegado a este video? Ya que así como este video de Mario Bros. vas a encontrar muchísimos videos más de diferentes bootlegs mexicanos. Ahora, recordemos que estas figuras son maqueta tipo original. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, para los que sea la primera vez que ven este tipo de videos, pues es de que es una copia más exacta y mejor decorada y un poco más cara, ¿no? O sea, realmente es un bootleg mexicano aún así, pero tienen una calidad mucho mejor. Aunque me estoy dando cuenta que como que están medio curiosos. Pues empezamos. Ya habíamos revisado anteriormente un Mario con traje de novio, ¿no? Que era pues por la película, ¿no? Que se va a casar con la princesa Peach. Entonces tenemos este Mario. Estos no tienen articulación, ¿ok? Entonces tiene aquí pues su sombrerito, ¿no? Tiene el logo de Mario. Está bien impreso, está bien hecho, ¿no? Dentro de lo que cabe. Hay unos parecidos, pero sí están diferentes. Entonces, como por ejemplo, tenemos este Mario como constructor, como Bop el constructor. Tiene su casquito de construcción con la M de Mario y de hecho pues también. Pero estoy percatando que comparte, no, no comparte en cuerpo. Estaba casi seguro, pero el decorado es parecido, pero vean nada más. Así como que hasta esos son diferentes porque este tiene unas manos extendidas, que es el bombero, ¿no? Y tiene un traje pues como de bombero. Entonces sí se ve muy diferente. Y se ve un poco parecido a este otro Mario, que simplemente tiene un cambio de color en el traje, ¿no? En rojo con un colorcito este amarillo, ¿no? Entonces se parecen, pero no lo son. Luigi, el Muigi, está chistoso, parece Goofy. Este es el único que viene, ¿no? O sea, este sí viene normal. De hecho vienen tres normales, ¿no? Que sería Luigi, que no estoy seguro si vengan invertidos los colores en el Luigi, pero pues viene Luigi y viene el Mario, ¿no? O sea, el Mario tradicional, que pues no debe de faltar, o sea, el Mario clásico, ¿no? Y tenemos a Peach. Tenemos a la princesa Peach. Aunque esta la estoy viendo y sí, a pesar de que no está tan mal, ¿no? O sea, realmente está... Pues está decente, ¿no? Está decente la Peach. Peach, pero aún así, como que la primera que revisamos, si ustedes se acuerdan, sí era la chida, ¿no? La más... Estaba más bonita. Esta está chida, pero estos sí son de una escala, por lo que me estoy viendo, un poquito más pequeñas. Tenemos este Mario como explorador, ¿no? Como campista, como... Como que se va a ir, ¿no? Al centro de la tierra, ¿no? Tipo viaje al centro de la tierra, ¿no? Como campista, ¿no? Trae hasta sus botitas, ¿no? Acá más con otro outfit, ¿no? Muy diferente y, pues, en dorado su logo de Mario Bros, ¿no? Está bien. Está coqueto. Y también tenemos al honguito. Que el honguito, no me acuerdo cómo se llama, pero este carnal no lo habíamos podido ver, ¿no? O sea, como que este ya... Ya este... Pues sí, no se había dejado ver este carnal. Y, pues, aquí ya lo tenemos, ¿no? A lo que sería al honguito. Ahí para que lo puedan apreciar, camaradas del mundo underground. Vean nada más, qué chulada, qué chuleta, ¿no? Y, bueno, pues, en total tenemos, pues, bastantes figuras. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve piezas distintas. Todas son diferentes. Algunas se parecen, pero no son iguales. Entonces, pues, digamos que es prácticamente una maqueta con variantes en cuestión de Mario, ¿no? Por ejemplo, tenemos, pues, cuatro originales, ¿no? Cuatro personajes originales, por así decirlo. Y cinco Marios con diferentes outfits. Entonces, pues, no sé ustedes qué piensen, camaradas underground. Son piezas buenas. Son piezas coquetas. Y, bueno, pues, al final de cuentas ustedes tienen la última decisión. Lamentablemente, pues, no están articuladas, pero, pues, no, no lo sé. Yo creo que para los niños estas maquetitas están coquetas. Pues, ya lo saben, camaradas underground. Pues, les agradezco a todo su apoyo. Y, pues, bueno, esperemos seguir aquí con muchos más videos. Cuídense mucho, amigos del mundo underground. Mi nombre es Robert Rodríguez. Esta fue la video review de esta maqueta. Diferente a las otras, porque es diferente. Que van estas versiones de Mario, ¿no? Como diferentes y con algunas figuras tradicionales. Entonces, cuídense, camaradas. Mi nombre es Robert. Nos vemos en un próximo video. Chao y hasta la próxima. Bye. Chao.